El día de hoy se ha filtrado la skin Fenator Tan fea que hace llorar a una cebolla Es tan fea que entró a una casa encantada y la contrataron Es una skin tan fea que los niños ya se quieren disfrazar de ella en Halloween Es tan fea que los directores de Monster Inc. la quieren contratar para una precuela Es tan pero tan fea que hace llorar a los niños ciegos Fenator Hazte con ella en la temporada número 2 Por solamente 100 dólares La oferta expira en la temporada número 3 Fenator Bienvenidos una vez más al canal Bienvenidos a otro video Bueno reconozco los videos de este lunes con un poquito de información Evidentemente la mayoría de las cosas ya se filtraron la semana pasada Por lo tanto vamos a resolver algunas dudas Que están en el título o en la miniatura Y mostrar un poquito de gameplay De algunas cositas también que se van a estar viniendo para esta semana Muchas gracias a todos por estar acá Esta tarde vamos a estar en el directo evidentemente en la plataforma morada Para jugar con seguidores del chat A base de adquisición le dejo el link No olviden comprar CP mucho más económicos Por AgroShop También en la descripción les dejo toda la información Bueno pues miren les voy a dejar primero que nada Me entramos tocando algunos temas Un poquito de gameplay De lo que va a ser La ruleta con la K47 La personaje Que va a ser una de las primeras Que podemos esperar para la season número 2 Que arranca este miércoles A las 4 pm hora PT Una vez más Recuerden que les queda hasta este miércoles Para llegar a Leyenda En caso que no lo hayan hecho en MJ o multijugador La primera gran duda que me estuvieron haciendo durante el fin de semana Ayer me tomé el día libre Es si van a bajar el precio de los CP Y la respuesta es no Evidentemente no voy a jugar con una mala información Ahora que es lo que ocurre Como ya sabemos desde el año pasado Todo el 2023 Poco a poco Activision ha ido regulando El valor o la cantidad de CP que se necesita Para adquirir cualquier cosa dentro del juego Por ejemplo los pases de temporada los disminuyeron a 220 CP O el primer giro de las ruletas en 10 CP Y se baja un 33% el total Muchos países han visto beneficiados Evidentemente grandes países como Colombia Como Venezuela Panamá Etcétera, etcétera Por lo tanto no se sabe exactamente Cual es la regla que está trayendo Activision Para seleccionar a estos países Y disminuir entonces el valor de las ruletas Y todo dentro del juego Pero ahora entra lo que vendría siendo a la lista Brasil y Argentina Sé que tengo por ahí un 2% de mi canal De hispanos que viven en Brasil Por lo tanto buenas noticias para ustedes Si no se han dado cuenta Y todo ese montón de gente de Argentina Pues también muy buenas noticias Ahora van a poder disfrutar Evidentemente adquirir los CPs Vale lo mismo Pero al menos van a necesitar mucho menos Para poder adquirir lo que sea Recuerden que absolutamente todo No solamente ruletas Pasos temporales Sino también cualquier tipo de cajas Comprar no sé Las llaves míticas Para mejorar los personajes O las armas Todo Tocando otras noticias También por ahí me estuvieron preguntando ayer Si se viene un Ghost mítico La respuesta es No se sabe No hay ningún tipo de información Por ende no lo voy a colocar Ni en título ni en miniatura Que nos indique que se va a venir Una versión mítica del Ghost Lo único que sucede Es que hubo una entrevista O un video en China Y los desarrolladores Cuando le preguntaron Hey ¿Cuál va a ser el próximo personaje mítico? Dijeron que iba a ser Un personaje O una figura Emblemática Es decir Alguien importante Que tiene mucho recorrido Dentro de la franquicia ¿Quién puede ser? A ver Puede ser realmente cualquiera Puede ser Price Puede ser Soul Puede ser la Urban Tracker Puede ser el mismo Ghost Hay un montonazo De donde escoger Por lo tanto Hay que esperar un poquito más A que tengamos información Lo único que sabemos Es que vamos a tener Una versión mítica De la Type 19 Y que vamos a tener Una versión mítica También De la nueva LMG Para próximas temporadas Siguiendo con las informaciones Voy a aprovechar También cortesía De League of Duty Porque una de las próximas Roletas Al igual que la AK-47 Que vamos a tener Para la CISO número 2 Pero para el inicio Durante las dos primeras semanas Es la mítica Que les acabo de comentar Es un arma Que una vez más Cada vez que la nombro En un video Y leo los comentarios Están divididos Algunas personas les gusta Otros les parece Que está demasiado cargada O que es demasiado Todos tenemos gustos diferentes Sin lugar a dudas Si algo tengo que admitir Es que es un arma Muy llamativa El personaje también Es muy llamativo Y esto va a hacer Que muchísimas personas La vayan a estar comprando Ahora Esta arma También a nivel de Battle Royale Todavía no ha salido Al momento de grabar Este video Obviamente Y no le hemos creado Una clase Pero las personas Que la están probando Agarrándola del piso Del BR Todos estamos de acuerdo En que tiene un potencial Muy bueno Buen daño Buena cadencia Precisión muy chula Y esto obviamente Despierta el interés De muchas personas En adquirir una versión Mítica Que no solamente es bonita Sino que también viene Con una mítica integrada Etcétera, etcétera Díganme en la parte Abajo en los comentarios ¿Qué opinan? Recuerden que esta ruleta Debería estar saliendo También en los próximos 10 días Siguiendo con las informaciones Muchos de ustedes Ya saben que En la versión de China Se está probando Lo que es La beta Para poder jugar Una versión de Codmobile Pero en computadora Ahora Le voy a dejar en la descripción El link Muchas gracias a Manuel Arias Que me lo pasó Para que puedan descargárselo Pero Ojo Necesitan A juro Una cuenta de WeChat Si no sabes ¿Qué es eso? Eso es una aplicación De mensajería Por ejemplo Igual el WhatsApp Pero es la aplicación Que utilizan allá Dentro de China Y que La vas a utilizar Para poder Loggear En la actualidad No sé Cómo crearte Una cuenta de WeChat Yo tengo una Que me creé Hace como 3 años atrás Así que Si de casualidad Ustedes quieren Investigar Ustedes mismos Cómo crearte La cuenta Y entonces Si la logran Crearse una cuenta De WeChat Venen acá En la descripción Se baja La versión de PC Quieren probar La beta De China Les dejo ahí Entonces El link Para que lo puedan Aprovechar Ahora Traigo esta Información Más que todo En este video Es porque también Me siguen preguntando ¿Cuándo se va a venir La versión para la global? No se sabe Ni siquiera sabemos Si va a ser realidad Una versión global Yo siempre Me gusta muchísimo Manejar Todas las informaciones Con mucho cuidadito Y mucho detalle Para no hypearlos De manera Imprudente Si la están probando En la versión de China Todo indicaría Que si es un éxito Deberían traerlo global Pero por ahora No tenemos información Que nos oficialice Que va a ser una realidad Y de serlo así Tampoco sabemos Cuando la van a empezar A testear para nosotros Otra duda también Que evidentemente Este fin de semana Muchas personas Me estuvieron haciendo Es cuando va a salir El evento De la M4 legendaria Recuerden que al final Yo soy el mensajero Y yo intento Mantener la información Cuando tengo Respaldo oficial Vemos que en el blog De notas Oficial De Activision Para la global Se menciona Y se hace una realidad Que la M4 La van a estar trayendo Ya este evento Salió en todas las regiones Menos la global No sabemos Cuando va a ser Una realidad para nosotros Pero lo más probable Es que sea Después que inicie La temporada Así que tengan un poquito De paciencia Estén pendientes Según Activision La van a traer Vamos a tener en la global La M4 legendaria Gratis Pero todavía No se oficializa Una fecha Así que vamos a esperar Un poquito más Y cuando tengan Alguna información sólida Se las traigo Rapidísimo Seguimos con más Informaciones Y a través de la cuenta De CODMOVILATAN Nos colocaron esta imagen Con todos los modos Que podemos esperar Durante la temporada Número 2 A nivel de multijugador Concretamente A lo que Tal vez Algunos de ustedes Les gustaría Tomar una captura De pantalla Lickford Dury También el día de hoy Colocó un video En donde podemos Ver un poquito De gameplay De la nueva Lanza Legendaria Que luce muy genial Y muy llamativa Muchos de ustedes Probablemente La van a intentar conseguir Aunque a mi Particularmente Me llama un poco Más la atención Porque ya saben Que yo en Paro Royale Siempre tengo en las manos Es una katana La espada Legendaria Que tiene animación De muerte Es la que yo voy a intentar Comprarme Y familia Esto vendría siendo todo Sé que no es un video Muy increíble La semana pasada Tuvimos 7 días Colmadísimos De videos Interesantísimos Novedades Filtraciones Eventos que se vienen Pero ya lo único Que nos queda Esta semana Prácticamente Es esperar El inicio De la season Y la próxima temporada Este miércoles 4pm Hora PT Sigan viciando Si no han llegado A leyenda Y recuerden que En teoría Porque el tvision lo dijo No yo A las personas Que todavía les falta Una o dos medallas Para abrir La caja de Kurujana Lo van a poder hacer Cuando termine Entonces el miércoles En la noche La temporada Y arranque a las 9 Si les gustó No olviden Volver a usar el botón De like Y nos vemos el siguiente video Familia Hasta luego